Pedro es inventor. Hace dos años tenía una idea y lo dejó todo para hacer la realidad. Una cerradura de altísima seguridad, imposible de copiar e inabordable para los cacos. Ya es una realidad. Se llama código seguridad. El código seguridad lo que permite es tener una cerradura completamente personalizable, tanto en el tipo de funcionamiento como en la combinación. ¿Cómo funciona? De este modo. Con piezas móviles identificadas por colores con las que el usuario genera combinaciones. Ese es el fundamento, que se complica en el diseño real. En el interior de la cerradura, el usuario, a partir de las múltiples opciones, elabora una combinación que ha de ser la misma en estas dos piezas internas e igual también en la llave. Un millón de combinaciones se pueden generar. Son muchas más de las necesarias porque una llave, para que sea de seguridad, necesita 100.000. Para que sea de alta seguridad, necesita 200.000. En caso de pérdida, el usuario puede cambiar la combinación para evitar problemas. La Universidad de Sevilla colabora con Pedro en el desarrollo del diseño definitivo antes de la fabricación. Y distintas compañías se han interesado en la patente. Las llaves convencionales podrían tener fecha de caducidad. Que no sea una cerradura exclusiva, sino que puedan acceder a ella por un precio razonable y que dentro de poco se convierta en una cerradura común. Es la historia de un sueño que se hace realidad.